Muy indignante, me da muchísima bronca. No puede ser que una persona haya insultado, haya amenazado, haya destrozado un auto y entre y salga como si nada a la comisaría. Estaba muy consciente a la hora de amenazarnos, de decirnos la cantidad de cosas que nos decía, de destrozar el auto y constantemente en cada una de todas las cosas que decía era una persona que claramente sabía lo que estaba haciendo. Creo que lejos está la solución de dejar a una persona libre en la calle cuando me tocó ser víctima a mí con un par de compañeros el otro día, pero que mañana puede resultar herido cualquier otra persona. Tengo entendido por un tuit que levantó el intendente del municipio de Boicruz que únicamente le iban a hacer un sumario, así que supongo que seguirá trabajando. Por supuesto que hoy también me quedo con el miedo de todas esas amenazas sean verídicas. Cuando uno va a la policía va en busca de sentirse protegido, de buscar justicia y que se sepa la verdad. Todo lo contrario creo que estamos viviendo en este caso. ¿Cuáles son las amenazas que hizo? Entre un montón de insultos, lo más grave fue que me iba a pegar un tiro en medio de la cabeza. ¿El proceso va a continuar, no es cierto? El proceso va a continuar, tengo ya el abogado que por supuesto tuvimos que poner, me voy a constituir como creyente para pedir las nuevas pericias, porque realmente no creemos que estas pericias sean verídicas, así que vamos a pedir unas nuevas pericias y ver cómo sigue. ¡Gracias! ¡Gracias!